¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Happy Wheels, estamos aquí de nuevo para jugar los mapitas más chulos de la semana, así que venga, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Baltrow! ¡El cual me voy a pasar a la primera! ¡Era broma! ¿Qué coño? ¿Por qué he ganado? ¿Ha caído un cacho de mí en el win? ¿Me lo he pasado a la primera? ¡Sí! ¡Madre mía, ya me paso los Baltrows a la primera hasta cayendo en la muerte, tío! Esto es algo inédito, inaudito. Este es el camino de escaleras más largo que existe. ¡Madre mía, hijo! ¿Tú sabes el desafío al que nos vamos a enfrentar? ¡Sí, papi! Sí, lo vamos a conseguir, pero a la primera ya verás. Bueno, pues, como eres un café seguro que la primera morimos. ¡Que no, que no! ¡Que tú confía en mí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi brazo! ¡Me falta el brazo! ¡Pero lo vamos a conseguir! ¡Oh, papi! ¡Ahí! 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 ¡Sí! Papi, has caído encima de mí. ¡Y me has reventado! Bueno, yo también he reventado, así que no sé de qué te quejas. Ya, pero no sé, duele. A mí también me duele. Pero a mí más porque soy más pequeño. ¿Pero eso por qué? Si el dolor es el mismo. ¡Que no! Que sí. ¡Que no! Que sí, coño, cállate Bottle Ram Looping, Dios mío Otra vez, otra vez, otra vez, vamos, vamos Salimos de lo épico y entramos en lo requete épico Oh, sí, los Bottle Ram me gustan, ya Te digo, pero siempre que no salga malherido Porque siempre suelo salir malherido Salen malherido porque eres un inútil ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, Mami, como moran, tío! ¡Sí! 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 Ha sido muy épico, tío Esto hay que se me sale el corazón A mí también, mira ¡Sí, sí, sí, desvuelo por la victoria! ¡Sí, sí, sí! ¡Papi! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sobrevive! ¡Difícil! ¡Joder! Pero si no me ha dado tiempo ni a tirar la granada ¡Alejate de mí! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Tiene una pierna, pero estoy vivo! ¡Ja, ja, 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 ja Se mueve de los nervios Voy a cogerla ¡Pierna! 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 ¡Aquí tengo mi pierna! ¡Aquí tengo mi pierna! ¡Ja, ja, ja! ¡Pogo Pros! ¡Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¡Pogo Pros! ¡Uh! ¡Bienvenido a Pogo Pros! ¡Dios mío! Tengo que pasar por todos estos obstáculos tan fáciles para mí ¡Ay, maldita sea! Que el día que me pongan algo difícil con Pogo ¡Y mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uah! ¡Perfecto! ¡Y, y, 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 y! ¡Uah! ¡Yeah! ¡Y, uah! ¡Ole! Eso, eso era para adornar un poco, nada más, ¿eh? ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Uah! ¡Sí! Nada se me resiste, Dios mío ¡Vamooooooos! ¡Sí! 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 Easy Level ¡Oh, hola, hijo! Estamos aquí de nuevo Otra vez en otro bonito día ¡Sí, papi, sí! Esperemos que esta vez también lo pasemos Todo fácil ¡Oh, cuchillos! ¡Cuchillos que se mueven solos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Un asalto! ¡Uah! ¡Ay! Lo he cogido con el pecho Soy un pro ¿No crees el tonto por cogerlo con el pecho? ¿A quién se le ocurre coger un cuchillo con el cuello, Dios mío? Pero eres tonto, papi ¡Ay, ay! Me caigo de la bici ¡Oh, oh, oh! Pero antes de morir te voy a empujar a esos pinchos ¡Sí! ¡No, papi! ¡No! ¡Que la bici va para atrás! ¡Que la bici va para atrás! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, papi! ¡Cállate! Mi último acto en la vida será matarte a ti, hijo ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Se ha parado, papi! ¡No ha funcionado! ¡Ah! ¡Toma, papi! ¡Toma la bici! ¡Ay! ¡Ya estamos otra vez! ¡Uh, uh! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar estos cuchillos inútiles! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mi cabeza! ¡Papi! ¡Las... Intencionado No lo he visto porque soy un puñado de sexo Aquí tiran el suelo Siempre con las excusas, el niño ¡Volvemos a la carga! ¡Sí, papi! Pero esto me gasta un poco de cuidado Por favor, te lo pido ¡Uh! Es que vamos las minas ¡Stop! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Vale, perfecto ¡Ay, papi! Es que hay que ser... Hay que respetar las señores de tráfico ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Papi! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Pero qué susto! ¡Ja, ja, ja! ¿Te creías que no se iban a coger? ¡Ja, ja, ja! Pues sí, porque con lo banco que eres, vamos Hemos muerto un millón de veces ¡Cállate, tú, pido! Yo soy un pro ¡Imposible 90%! A ver, a ver, a ver ¡Oh, oh, oh, oh! Esto sí que molan ¡Yuuu! ¡Uuuu! ¡Ah! Vale Te he dado un salto y estoy vivo Todo bien, todo correcto ¡Uh! ¡Ey, arpones esperando a que yo pase! ¡Vamos a esquivarlos! ¡Estoy vivo! ¡Sí! Y encima sin arpones ¿Pero qué ha sido eso tan épico? ¡Dios mío! Quiero ver la repetición ¡View replay! ¡Hani, dirirí, dirirí! ¡Aquí daba el salto de la muerte! ¡Perfecto! ¡Aquí daba saltaba! ¡Esquivaba los arpones! ¡Me da! ¡Oh! ¡Ha pasado una cosa muy extraña! ¡Muy extraña! ¡Pero me lo he pasado! O sea, yo lo mejor ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí estoy en un Ferrari ¡Sin ese estúpido niño! ¡Oh! Esto es la gloria Dando un paseo por la montaña En mi Ferrari Oh dios mio Demasiado rapido Demasiado rapido Que te den Que os delan a todos Oh dios Esto si que es relajante Tiene ese estupido niño La buena vida sin el niño Que feliz soy Lanzador de cuchillos Que es esto Anda mira Tengo que lanzarle el cuchillo Toma en toda la cabeza Que pasa Si Vale antes no había muerto Pero que precisión perfecta En toda la frente Me pasaría el día entero haciendo esto Toma Otra vez Es tan fácil y tan divertido Otra vez Toma Ay como mola dios mio Throw ball Level que Sabéis que voy a ganar a la primera Es broma He muerto a la primera Liberar 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 el que Que he liberado No Muerte No Ayuda Vale Muerte chapadas Perfecto Oh Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Toma Cago en Ole Al nivel 2 Pues al nivel 2 Que me voy Así me lo voy a pasar Vale Tengo una pierna un poco retorcida Pero no pasa nada Uno que cae Dos que cae Doble espada Doble espada Para atrás No Uy Casi muero Santa Claus Debes morir Si Si Mi pierna Mi pierna Me duele Pasa Pasa Vale Ha pasado Si He ganado He ganado Bien Saludos desde México Para ti también Y bueno gente Hasta aquí el nuevo Gameplay de Happy Wheels Espero que os haya gustado Ya sabéis como siempre Podéis dejar un like Favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nada más Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!